tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente el laboratorio de salud pública del cesar procesó ayer 104 muestras para covid-19 el resultado de todas fue negativo se mantienen 70 la cifra de contagiados en el departamento del cesar a partir del mediodía de hoy empieza a regir la ley seca en vallidupar esta medida que se extenderá hasta el próximo lunes 11 de mayo a las 6 de la mañana también será implementada por el municipio de pelaya por su parte los municipios del área metropolitana integrados por manáure san diego la paz y codasi decretaron toque de queda y ley seca alcalde de vallidupar y el personero municipal exigen al gerente de electricaribe revisar facturación por quejas de los usuarios ante las elevadas tarifas y la gente se sigue quejando por la misma problemática los altos costos de la factura y eso es un llamado que le hacemos público a esta empresa para que tenga más compromiso social es la única empresa que no se le ha visto responsabilidad en esta cuarentena en esta crisis y es por eso que nosotros le hacemos este llamado público para que se reivindique con toda la ciudadanía más de 28 mil alumnos de los grados noveno décimo y once de instituciones educativas oficiales del departamento del cesar conocieron de manera virtual la estrategia es mejor saber la cual promoverá el desarrollo de metodologías flexibles permitiendo el fortalecimiento del aprendizaje tanto con los docentes y padres de familia como con los estudiantes la administración municipal de pueblo bello participa e invita a toda la comunidad y diferentes sectores de esta población a presentar observaciones al texto del proyecto del plan de desarrollo 2020 2023 los comentarios y diferentes propuestas deben ser enviados a través de la página web donde se encuentra el documento publicado y presentado entre los días 4 al 12 de mayo de 2020 la policía nacional capturó a dos sospechosos por el crimen del conductor de un camión ultimado a bala en el barrio 25 de diciembre en medio de un hurto aunque a los detenidos aún no se les ha comprobado su responsabilidad en el asesinato fueron aprendidos por corte ilegal de armas de fuego y mediante una prueba que les realizaron se comprobará si fueron los autores materiales se inició una reacción y se tienen dos personas capturadas un arma de fuego tipo revólver estamos en proceso de audiencia y edificación para poder vincular el arma de fuego con el hecho una persona muerta y otra herida dejó un accidente de tránsito la madrugada de hoy en aguachica john jairo vargas perdió la vida de manera instantánea tras colisionar contra un poste cuando conducía una motocicleta en compañía de una mujer que resultó herida hoy se realizarán las exequias de manuel zambrano amariz locutor y director de la emisora la voz de la jagua quien murió de un infarto el día de ayer en la jagua de ibirico los comunicadores del corredor minero y la comunidad en general lamentaron este hecho la no continuidad de un contrato de prestación de servicios que su esposa tenía con la administración de agustonial ramírez su guía a través de endupar sería el florero de llorente en las relaciones entre el concejal jorge pérez peralta y el alcalde medio castro desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias los cinco municipios que enteran el área metropolitana de valladupar manáure san diego lapaz y codazi determinaron adoptar ley seca durante este fin de semana en el marco del festejo del día de la madre antonio rafael junieles araujo director del área metropolitana señaló que esta medida se aplica en común acuerdo con los alcaldes de la conurbación a partir de las cifras entregadas por la policía nacional en sentido de que esta es la fecha en la que mayores riñas se dan por consumo de alcohol le quiero comentar que los delitos durante el 25 que inició 25 de marzo que inició la pandemia a la fecha todos los delitos han venido en reducción pero el de más corto margen que es un caso no más el de ejes de violencia intrafamiliar esto temas de intolerancia temas de paciencia y temas de ingesta de viajes embriagantes estamos permitiendo la venta y esta venta está yendo a las residencias y en las residencias están presentando hechos de intolerancia que están generando lesiones personales sin embargo algunos municipios del área metropolitana determinaron implementar otras medidas como el toque de queda el caso de la paz san diego y manáure los alcaldes del área metropolitana hemos decretado el toque de queda y la ley seca a partir de hoy viernes 8 de mayo hasta el día lunes 11 de mayo a las 6 de la mañana hemos optado con tener este decreto para minimizar el riesgo de contagios de COVID-19 en nombre de los alcaldes de área metropolitana invitamos a quedarse en casa a todas las madres un feliz día que el señor las bendiga durante los días de restricción no se podrán expender ni consumir bebidas alcohólicas en ninguno de los cinco municipios que integran el área metropolitana de valladupar por lo que los mandatarios hicieron conjuntamente un llamado a los ciudadanos a guardar con postura y compartir sanamente en familia durante esta importante fecha en que se honra al ser más querido de la familia puntualizó antonio juniales en tiempos de confinamiento llega un día especial el día de las madres una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar este mes regálale a mamá algo que endulce su vida en tortas negle dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos para tus pedidos llámanos al 3 14 3 10 14 14 306 76 26 4 301 361 00 61 y 5 88 86 39 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos un fuerte llamado hizo el personero de vallupar silvio alonso cuello chinchilla la gerente de electric caribe orge rivero cuadro tras observar con profunda preocupación el desbordamiento de quejas puestas en conocimiento por los usuarios a través de redes sociales medios de comunicación y también las recibidas por la personería municipal lo que evidencia recurrente sobre costos y omisión en la lectura personalizada del consumo de energía en la comunicación enviada por cuello chinchilla denuncia además que a pesar que varios locales comerciales e inmuebles que están cerrados en cumplimiento de la cuarentena no obstante la factura llegó con un exagerado incremento no justificado y y tengo que decirlo gerente la del compromiso social que la empresa ha tenido no se lo hemos visto a otras empresas como electric caribe que a diario hacemos recorridos y la gente se sigue quejando por la misma problemática los altos costos de la factura y eso es un llamado que le hacemos público a esta empresa para que tenga más compromiso social es la única empresa que no se le ha visto responsabilidad en esta cuarentena en esta crisis y es por eso que nosotros hacemos este llamado público para que se reivindique con toda la ciudadanía es el momento de comprometernos con la comunidad y yo creo que este es un aporte importante valioso que le puede aportar el electric caribe a todos los vallenatos nos parece el colmo hoy que estas facturas hayan doblado su precio la facturación cada día está más al alza y eso es lo que nosotros no queremos aquí que siga pasando nosotros estamos de cara a la comunidad y estamos dispuestos a ayudarla pero empresas como esta no colaboran a esta difícil situación cada vez que llegamos a un barrio la gente nos pone la misma queja nosotros hemos venido haciendo varios recorridos y cada vez que llegamos a un barrio lo primero que nos manifiesta es el alto costo de la factura de la empresa electric caribe por eso nosotros de acá le exigimos más compromiso responsabilidad ciudadana con nuestro municipio cuello chinchilla advierte que no comparten absoluto las declaraciones ofrecidas por el gerente en diferentes medios radiales ya que están por fuera de la realidad y de todo contexto legal en cuanto desconocen flagrantemente los derechos de los usuarios del servicio finalizó el comunicado del personero solicitando al gerente electric caribe disponer de forma inmediata a los correctivos para dirimir estos hechos que atentan contra la comunidad que evidencian una clara vía de hecho en un abuso de poder por la deficiente prestación de servicio la lectura no efectiva y el excesivo cobro en la facturación considera también inexplicable representante del ministerio público que en plena vigencia de la declaratoria de emergencia no exista un correo institucional o enlace electrónico para la atención oportuna de las reiteradas quejas de los usuarios dos mil por un domicilio llega a valledupar domicilios vallenato domicilios vueltas pagos de factura y mucho más nunca antes algo mejor tenemos domicilios desde dos mil pesitos estamos liderando los domicilios en valledupar que esperas llámanos y de una te hacemos tu domicilio domicilios vallenato la comunidad cansada de los hurtos a mano armada tomó justicia por sus propias manos habitantes del del barrio los mayales de la ciudad de valledupar le propinaron una golpiza a un presunto atracador que pretendía despojar de las pertenencias personales y del producido del día a un mensajero domiciliario el supuesto delincuente se movilizaba en compañía de otro sujeto los moradores de la zona al percatarse del acto vandálico persiguieron a los asaltantes a bordo de dos motocicletas uno de ellos se dio a la huida y el otro fue aprendido por la turba enardecida durante varios minutos le ocasionaron golpes en diferentes partes del cuerpo hasta que miembros de la fuerza pública arribaron al lugar y controlaron la situación este individuo fue capturado y se encuentra a exposición de las autoridades si la víctima de este caso coloca el respectivo denuncio el detenido será judicializado por el delito de hurto un momento por el crimen de la ciudad de valledupar elchio y el choque de los onos y el fondo llegó a los mazones del estudios de la ciudad de valledupar sólo ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad lo coyeron ahí y lo llevan ahí en la ducha ese marido. ¡Ah no! ¿Le dieron promes? No, le dieron promes. No, le dieron piedras aquí y lo privaron. Tengo el video aquí. La policía hizo el tiro. Todas las motos. Fue que robó un domiciliario. Y es que el man se... A él se le tira el otro y él, como lo llevan atarcajado, se devolvió por aquí mismo. Uy, es que él llevaba la policía. Los cargos llegan de aquí. Fabio, pero ellos hicieron un disparo, ¿no? Es una moto que la traquearon. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. Endupar es de todos. Es muy fácil. Ahorremos este preciado líquido mientras lo saciamos o limpiamos el hogar. No regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Endupar es de todos. En tiempos de confinamiento, llega un día especial. El Día de las Madres. Una fecha que rinda homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Tortas Negle, dulce sabor, dulce sabor, dulce sabor, dulce sabor, dulce sabor, dulce sabor, dulce sabor. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad, que Dios nos va a proteger y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso pues nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad, ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, Cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938, celular 301-657-2782, servicio a domicilio gratis, soluciones Tico.com El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. El exceso de velocidad al parecer sería la causa principal de un aparatoso accidente de tránsito que se registró a las 2 de la mañana en el municipio de Aguachica. John Jairo Vargas, conductor de una motocicleta, falleció tras impactar contra un poste en la calle 6ta con carrera 14 del municipio en mención. La víctima al parecer manejaba a una velocidad que excedía los límites e impactó contra el objeto fijo, sufriendo graves heridas que le ocasionaron el deceso de manera inmediata. En la motocicleta se desplazaba además una mujer en calidad de parrillera que sufrió politraumatismos. Según conoció CNS Noticias Valledupar, su estado de salud es delicado. El cadáver fue inspeccionado por agentes de policía de tránsito y transporte del Cesar y lo condujeron a la morgue de dicha población donde realizaron las labores forenses. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. En medio de una riña, dos sujetos resultaron heridos en el sector de la invasión Los Guasimales de la ciudad de Oidupar la madrugada de este viernes. Jairo Daniel Guerrero García, de 25 años, presentó pérdida del ojo derecho por golpe con arma de fuego artesanal. Y Giovanni Quintero Valero, de 34 años, herida en el toras posterior lado derecho, en el antebrazo derecho en la cabeza, heridas producidas con un puñal. CNC Noticias Beidupar conoció que los antes mencionados fueron abordados por sujetos conocidos quienes sacaron un arma de fuego. Le apuntaron a Guerrero García, pero como el arma no se accionó, le pegaron con la misma en el ojo, el cual perdió según indicaron los galenos del hospital Rosario Pumarejo de López de esta ciudad. Mientras que Quintero Valero se recupera de la puñalada que recibió. Hasta el momento, la Sijín de la policía investiga el caso y se pudo establecer que hay dos personas capturadas, las cuales eran judicializadas. Un hombre de aproximadamente 24 años que deambulaba en la vía que de Bosconia conduce a San Roque Cesar, falleció tras ser investido por un carro fantasma. Las fuertes contusiones que soportó la víctima le ocasionaron el deceso de manera inmediata, quedando tendido a un lado de la vía. Durante varios minutos, el tráfico vehicular quedó obstaculizado hasta que agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar hicieron presencia en el sitio y llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver. Luego lo trasladaron a la morgue para la necropsia de rigor. En nombre de todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional, queremos manifestarles nuestras más sinceras felicitaciones a todas las madres del Departamento del Cesar. Es un evento muy importante, la celebración del Día de la Madre. Por lo tanto, se deben acatar todas las disposiciones que el Gobierno Nacional ha emitido. Sabemos que está prohibida todo tipo de evento masivo, reunión y festejo que conlleve a las masas. Debemos de respetar el aislamiento preventivo obligatorio. Que sea esta una oportunidad para que se dé una jornada de amor y de tranquilidad al interior del hogar. Vamos a estar atentos todos los policías del Departamento del Cesar para que se cumplan todas las medidas y todo esto se desarrolle con tranquilidad y una agradable jornada. Estamos lanzando el protocolo de seguridad del Día de la Madre en tiempos del COVID. Entre otras cosas, queremos recordar la importancia de lavarse las manos cada dos horas. Es una medida de protección en nuestro hogar. Que podamos hacer uso de la tecnología en esta celebración para que así nuestra madre pueda disfrutar de esta jornada. También recomendamos que se evite todo tipo de ingesta de licor que pueda conllevar a la violencia intrafamiliar. De igual forma, queremos invitar a todos a que respetemos estas medidas internas al interior del hogar. Si van a hacer compras, que la hagan a través de los portales a domicilio, asegurándose bien de cada una de las páginas. Y sobre todo insistimos, repito, en que esta sea una celebración que no traiga dolor, sino por el contrario, alegría al interior del hogar. En los guasimales de la ciudad de Valledupar se realizó la segunda jornada de entrega de mercados de la Vallenatón Solidaria. Para beneficiar a familias vulnerables se entregaron mil ayudas humanitarias de la donación realizada por la Fundación Olímpica. ¡Vamos por más! La Vallenatón Solidaria continúa. Gracias a las empresas públicas y privadas, congresistas, diputados, concejales, artistas y ciudadanía en general, por su vinculación activa. ¡Pero esto continúa! ¡Ayúdanos a ayudar! Lleva tu donación en especie al CAS Simón Bolívar, a la Catedral del Santo Exeomo o a la parroquia más cercana. O haz tu aporte en efectivo a la cuenta de ahorros de Bancolombia, número 523-00003-82, a nombre de la Pastoral Social de Valledupar, Alcaldía de Valledupar y Gran Alianza de Medios. Unidos somos más fuertes. Más de 28 mil alumnos de los grados noveno, décimo y once de instituciones educativas oficiales del Departamento del Cesar, conocieron de manera virtual la estrategia Es Mejor Saber, la cual promoverá el desarrollo de metodologías flexibles, permitiendo el fortalecimiento del aprendizaje, tanto con los docentes y padres de familia como con los estudiantes. La no continuidad de un contrato de prestación de servicios que su esposa tenía con la administración de Augusto Daniel Ramírez Udía a través de Endupar, sería el florero de Llorente en las relaciones entre el concejal Jorge Pérez Peralta y el alcalde Melo Castro. Todo indica que el concejal pensó dejar nuevamente instalada a su compañera allí en la oficina jurídica de Endupar, pero eso no fue posible. Melo Castro no lo consideró y desde ahí comenzó la rivalidad a través de las redes sociales. Ha anunciado en sus cuentas el concejal que vendrá una lluvia de debates de control político sobre la administración, que caerá en rayos y centellas sobre el gobierno. Pero muchos critican al concejal porque está peleando por un caso particular y no por un caso general. Son las cosas de la política. La Administración Municipal de Pueblo Bello participa e invita a toda la comunidad y diferentes sectores de esta población a presentar observaciones al texto del proyecto del Plan de Desarrollo 2020-2023. Los comentarios y diferentes propuestas deben ser enviados a través de la página web donde se encuentra el documento publicado y presentado entre los días 4 al 12 de mayo de 2020. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar procesó ayer 104 muestras para COVID-19. El resultado de todas fue negativo. Se mantiene en 70 la cifra de contagiados en el departamento del Cesar. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valle Dupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. Las despedidas duelen Aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida Reconforta saber que su despedida fue especial Funeraria del Valle Acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos Funeraria del Valle Seriedad y responsabilidad Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano Contamos con salas VIP y estándar Arreglos florales Servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo Traslados a nivel nacional Ubícanos en la carrera 17A número 1572 O comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle Servicio las 24 horas Contamos con el respaldo de Fenalco Compra con responsabilidad Acata el pico y cédula Y denuncia a los especuladores La Alcaldía de Valledupar Ha dispuesto líneas telefónicas Para que denuncies A quienes abusan con los precios Alcaldía de Valledupar Estamos poniendo orden Con el objetivo de reactivar la economía En cerca de 890 municipios En seis departamentos del país Sin casos de coronavirus Donde habitan cerca de 5 millones y medio de personas El gobierno nacional dio a conocer Las condiciones que deben cumplir A partir del lunes 11 de mayo Para volver a su actividad productiva Bichada, Putumayo, Baupes, Guainía, Guaviare y Arauca Serán los departamentos que abrirán sus puertas Al ejercicio económico Con estrictas medidas de distanciamiento No aglomeraciones Transporte público Y cerramiento intermunicipal En los 890 municipios Tenemos nosotros cerca del 30% Del Producto Interno Bruto Recordemos que cuando se decidió el aislamiento Quedaron cerca de 7 millones de colombianos Trabajando, operando normalmente En estos 890 municipios Hay cerca de 5 millones y medio de colombianos Que podrían empezar a trabajar Vamos a tener abiertos Al interior del municipio Pero cerrados hacia afuera Nadie de afuera puede venir de vacaciones Ni de fin de semana Los alcaldes Por eso es tan importante el trabajo Con los alcaldes Determinarán todas las normas Para evitar que les llegue gente De afuera y traiga el contagio Con la entrada en labor De estos 890 municipios Serán 15 millones de personas Los que poco a poco Vayan reactivando La fuerza económica del país Mantener el país cerrado Durante tres semanas Durante tres meses Perdón Nos llevaría a nosotros A aumentar cerca de 8 puntos La pobreza en Colombia Y es tan grave Que la gente caiga en la pobreza O en la pobreza extrema Que también la gente Se muere de pobreza Estamos hablando Aproximadamente 15 millones De personas Que van a tener Su ocupación Normal Una vez que cumplan Los protocolos Una vez que los alcaldes Den las autorizaciones Respectivas El ministro de salud Fernando Ruiz Aseguró que lo que se busca Es generar una mayor posibilidad De áreas comerciales E industriales Con ciertas restricciones En tales municipios Los alcaldes Serán los encargados De que se cumplan Todos los protocolos Primera Recomendamos a los alcaldes Mantener Un puesto de mando unificado Para vigilar El cumplimiento De los protocolos Entre las determinaciones Del decreto Se prohíben Todos los eventos Públicos o privados Que impliquen La aglomeración De personas Se prohíbe Se mantiene La prohibición De generar De mantener Cualquier actividad Que implique Aglomeraciones Como ejemplo Bailes Casinos Gimnasios O actividades de culto Los alcaldes Serán autónomos En implementar medidas Como el pico y cédula Para que se cumplan Estrictamente Las medidas de gobierno El transporte público Funcionará Con una capacidad Del 50% Por lo que también Recomendó El uso de bicicletas Y motocicletas Como medio alternativo De transporte Ya que implica Menor aglomeración El transporte Terrestre Debe reducir Su oferta A la mitad De la capacidad Para facilitar El distanciamiento Dentro de los buses Dentro de los vehículos De transporte Público Podrán por ejemplo Funcionar peluquerías Con cita previa Se prohíbe El uso De parques Especialmente Los juegos Relacionados De las áreas De juego Y áreas Para ejercicio físico Debe controlarse El ingreso A las plazas De mercado Esto es muy importante Porque en estos municipios En los municipios De tamaño mediano Y pequeño La plaza De mercado Usualmente Es un sitio De gran conglomeración De personas Finalmente Si se llegase A presentar Un caso De COVID-19 En algunas De estas regiones Inmediatamente El municipio Perderá Todos estos beneficios En particular Y deberá acogerse A las medidas Nacionales Pero sin embargo Si se llegara A presentar Un caso Pues se pierde La certificación Y se volvería A la situación De las condiciones En las que opera El resto Del país Con Las excepcionalidades Que están mantenidas Durante el anuncio Del presidente Iván Duque De la segunda Declaratoria De Emergencia Económica Nacional El primer Mandatario A través De sus voceros Entregó resultados Y la continuidad De las políticas Sociales De gobierno Que se empalmarán Junto a los También anunciados Subsidios Al sector Empresarial Del país El 40% De los sueldos De los trabajadores Sobre la base De un salario mínimo Será subsidiado Por el gobierno Con el fin De proteger Los empleos De que En el equivalente Al costo De un salario Mínimo legal Nosotros estamos Cubriendo Ese 40% ¿Para qué? Para que las empresas También tengan Este alivio Y eso nos permita Proteger el empleo Pero también Esta segunda Emergencia Que le da la posibilidad De tomar decisiones Con fuerza de ley Sin que éstas Tengan que pasar Por el Congreso De la República Concede el trámite De más subsidios Para los programas Sociales Como familias Y jóvenes En acción Y aquí también Hay medidas sociales Que queremos Reiterarles A ustedes Así como se está Pensando En el sector De los trabajadores Susana Correa Directora del Departamento De Prosperidad Social Anunció que habrá Un segundo giro Para familias En acción Que llegará a 2.6 millones Con un promedio De 334 mil Por cada uno De estos hogares La inversión total Será de 711 mil millones Así pues Presidente Que este viernes 8 de mayo Empezamos a dispersar Nuestro segundo giro En esta pandemia En esta situación Tan difícil Que está viviendo El mundo Vamos a llegar A 2 millones 601 mil Familias Con un promedio De 334 mil pesos Presidente Por cada uno De estos hogares Esto nos da Una inversión De 711 mil Millones de pesos Solamente En familias En acción La efectividad De los pagos Ordinarios Y extraordinarios De familias En acción Durante la declaración De la primera emergencia Fue del 97.5% La cual terminó De girarse El 2 de mayo A 2 millones 601 mil Hogares En jóvenes En acción Llegarán A 296 mil Beneficiados Tanto con el giro Ordinario Como con el giro Extraordinario Con 637 mil pesos Y con una inversión Promedio De 200 mil Millones de pesos Por otra parte El director Del Departamento Nacional De Planeación Luis Alberto Rodríguez Informó Que las medidas De giros Extraordinarios Para familias Vulnerables Se mantendrán Tales como El ingreso Solidario Y la devolución Del IVA Que recordemos Es un plan De gobierno Permanente Y no solo Por el tiempo De la cuarentena En este segundo Tiempo Mantenemos Esas medidas Puntualmente Los programas De giros Extraordinarios Que mencionaba Susana Susegundo Pero adicionalmente Mantenemos El programa Que venía Ya Devolución Del IVA Ingreso Solidario Con el programa Ingreso Solidario Para familias Que no están Inscritas En ningún Plan Colectivo El gobierno Nacional Informó Que ha llegado A 1 millón 600 mil Hogares De los 3 millones Previstos Y de los cuales Cerca de 500 mil No eran bancarizados Y a los cuales Se les logró Llegar A través De cuentas Digitales A todos Estos Se les entregó Un primer giro De 160 mil Y vendrá 1 adicional Pero como hay que Mantener Efectivamente La calidad de vida De esos hogares Que en el primer tiempo Recibieron un giro En este segundo tiempo Recibirán Un segundo giro Nuevamente Esos hogares 3 millones de hogares Recibirán 160 mil pesos No solo Al millón 600 mil Que ya le hemos girado Sino a 3 millones de hogares En cuanto a la devolución Del IVA Un plan que estaba diseñado Para llegar inicialmente A 100 mil hogares Pero que por cuenta De la emergencia Se llegaron a un millón Recibirán también Un segundo giro Por adelantar Ya le Hemos girado Un millón de hogares Ese era el giro De marzo A abril Y lo que haremos En este segundo tiempo Efectivamente Es hacer el giro De mayo Junio 75 mil pesos Nuevamente Ese millón de hogares Y lo adelantaremos No lo haremos en junio Sino que lo haremos En este mes de mayo Recuerde Si usted es beneficiario Y no tiene cuenta de ahorros No se preocupe Podrá recibir estas ayudas A través de cuentas digitales Creadas con su número De línea celular Sin necesidad De acudir a una oficina Del sistema financiero Anoche el presidente Iván Duque En su ya tradicional mensaje televisivo Declaró nuevamente La emergencia económica Para hacerle frente A la crisis que ha causado El coronavirus en el país Hemos tomado la decisión De firmar Una nueva emergencia económica En nuestro país Hoy Firmamos Esta emergencia Para que nosotros Podamos atender Nuevos efectos Que se derivan Para nuestro país De esta situación En esta nueva declaratoria El primer mandatario Abocó los recursos del Estado Para subsidiar Los pagos De las nóminas De los trabajadores Propuesta planteada En días pasados Por el partido conservador Como senador conservador Hemos radicado Una propuesta Para que el gobierno nacional Asuma Una parte De la nómina De muchos De los empresarios Y empleados De este país Que son vulnerables Al problema Del COVID Poder atender Y proteger Las nóminas De muchísimas Empresas De nuestro país Micro Pequeñas Medianas Y grandes Duque Duque explicó Que en el marco De la emergencia El gobierno Subsidiará El equivalente Al 40% De un salario mínimo De los trabajadores De micros Pequeñas Medianas Y grandes Empresas Que hayan tenido Una disminución mínima Del 20% En su facturación Que nosotros Podamos Subsidiar El equivalente Al 40% De un salario mínimo A todos los trabajadores De las empresas De nuestro país Que hayan tenido Una disminución De mínimo El 20% En su facturación Según el mandatario Esta es una medida Que se toma Para proteger El empleo Pero también Con el objetivo De que las empresas Puedan tener Mayor oxígeno Y flujo De caja Esta es una medida Para proteger Empleos Para darle También oxígeno A los empleadores Con el fin De evitar Que las empresas Se vean abocadas A esa decisión Terrible De tener que Despedir A sus trabajadores Otra de las medidas En materia tributaria Que se deriva De esta declaratoria De emergencia económica Consiste en que El segundo pago Del impuesto de renta Que estaría próximo A pagarse En el mes de mayo Se postergará Para final del año Que el segundo pago Correspondiente Al impuesto De renta Que estaría próximo A causarse Lo vamos a correr Al final del año Para que podamos Darle también Más oxígeno De caja A esas Empresas De nuestro país Micro Pequeñas Medianas Y grandes Es decir Las empresas Que no tienen caja Muy difícilmente Pueden cancelar Esos impuestos Sin embargo Si caen En un impago Les genera Unos problemas Más adelante Que queremos evitar Por eso Las cuotas Se van a pasar De este próximo mes De mayo Al final del año El presidente Justificó la decisión Argumentando Que hay crisis De demanda Empleo Inversión Flujos de capital Y del valor De materias primas Dijo además Que se seguirán Tomando otras medidas Que alivien la economía En el marco De las facultades Que le da La declaratoria De emergencia económica Y en el marco De esta emergencia Que una vez más Se las comparto El decreto 637 Vamos también A tomar Otras medidas En los próximos días Para seguir Atendiendo Estas necesidades En nuestro país El ministro Carrasquilla Explicó Que la idea Es hacer el giro Directamente A las cuentas De los trabajadores De las empresas En el caso En que no estén Bancarizados Este pago Se les girará A las compañías Se espera Que este apoyo Se pueda aplicar Para la segunda Quincena de mayo E indicó Que se estará Informando Sobre cuáles Son las empresas Y nóminas A subsidiar A través De la planilla Pila Que lo podríamos hacer Como ya se hace Hoy en día Los flujos De nóminas En muchísimas Empresas A través Del sistema Financiero Es decir Las nóminas Se pagan A través De una Simple transferencia Entonces Simplemente Es cuestión De que nosotros Nos vamos A estar Informando Sobre cuáles Son las Empresas Cuáles son Las nóminas Y vamos A estar Haciendo Los chequeos Con una base Informática Muy importante Que tenemos En el país Que es el Pila El jefe De la cartera Económica Expresó Que los recursos No alcanzan Para financiar La totalidad Pero hay un porcentaje Muy significativo De ellos Para ayudar A las empresas Por los siguientes Tres meses Tal y también Como ya lo había Propuesto el partido Conservador En esta propuesta Que estamos haciendo Lo que buscamos Es que haya Tranquilidad En términos laborales En estos tres meses Incluyendo mayo Para que esos empresarios No tengan toda la carga Y para que los empleados Tengan un ingreso Garantizado